Desde el pasado miércoles, cuando se localizaron los restos de la aeronave en Chisec Altavera Paz, el Ministerio Público sospechaba que se trataba de un narcotraficante y prófugo de la justicia. Un día después, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo confirmó. Se trata de Giancarlo Alexander Sánchez Menenses, de 26 años de edad, quien murió a causa de una laceración hepática secundaria a un trauma cerrado de abdomen, cita el informe del INACIF, cuyos técnicos lo identificaron por medio de huellas dactilares. Sánchez Menenses, también conocido como Gian, fue capturado en enero del 2019, pues tres años antes, un tribunal distrital del estado de Virginia, Estados Unidos, giró una orden de aprehensión con fines de extradición, señalándolo del delito de conspiración para la distribución de cinco kilogramos o más de cocaína hallados en un avión. Sin embargo, el hombre se escapó de la cárcel de Mariscal Zavala meses después de su captura. Cerca de la escena en donde se encontraban los restos de la aeronave, también se localizaron armas y droga. Otro de los fallecidos a causa de este accidente fue identificado como Oscar Alejandro Mendoza Mendoza, de 25 años de edad, quien murió a causa de un trauma cerrado de tórax.